Bueno, estamos en una carrera, creo que con Christopher, de coso, lo de PyBag, hace mucho que no juego PyBag, me parece bastante divertido este juego, bastante entretenido la verdad, así que nada, vamos a ver la tal, vamos a ver si podemos ganarla por lo menos, la dificultad es tan brutal, así que no me espero de nada de estos bots, de mierda, sinceramente que no me espero absolutamente nada, tenemos ese bombazo, uy casi, ok, ok, donde hay gente, uy uy, la guía de los autobolos están, la guía, a ver, a ver, a ver, a ver, por favor, tengo un gatito, un gallazo mejor dicho, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por favor, gente, pida a la otra gente, pida, pida a la gente, por favor, nada, aquí me pasó, uff, no era un bot, era un bot, parece que es un bot, eh, no, uy, me parece que ese era un bot, me parece, me parece, pero es que va rapidísimo el panel, literalmente, a ver, por favor, tengo bastante miedo, me parece que no es un bot, eh, me parece que es una persona real esa, uy uy, es un bot, gente, es un fucking bot, literalmente, ay, pero sabe jugar bastante bien el panel, la verdad, aunque sea un bot, sabe jugar, sabe jugar muy bien, 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 bj, bien, bj, maté a Christopher, maté a Christopher, no, No hay mate a uno me parece Hay gente, tengo miedo Tengo mucho miedo de gente Gente, tengo mucho miedo Ok, me maté a uno, un bot Gente, la IA de los bots están Literalmente Otro nivel Ahora, por favor Bien, bien, bien Vamos bien, gente, vamos bien Estaré bueno que Dejen de spawner autos ahí, pero bueno, no pasa nada Percibo uno de atrás No sé quién es, boludo, por favor No, gente, no pasa nada No sé qué me pasó A un bot A ver, a ver, a ver, por favor Uh, casi lo hizo como, boludo Por nada Le volvamos primero Le volvamos primero igual Bueno Pero por lo menos Vamos a jugar un poquito Me salió un capo De gracia Muy molesto el pano, pero bueno No pasa nada Pero, 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 pero Buah Loto Vamos a un segundo, gente El de verde Tenemos que pasar al de verde Que no sé quién es Es Cristo, pero ve Tenemos rival Y tenemos rival Me parece Por ejemplo Tenemos Nuevo rival Y un pendejo Para todo Literalmente Ay, Dios Un bot de mierda Gracias Por Tenerme esa bomba de mierda Tenerme otra bomba Puta Puma Dos en uno Se nos fue, eh Se nos fue Literalmente Nueve, diez, gente Ya está Ya se termina esto Bueno, ya está Ya está, gente Ya está Habrá llegado Me parece que sí Ay, me pone Tercer oro Lamentable No se puede jugar Literalmente no se puede jugar, gente Dios mío De verdad Acá Le voy Segundo Suerte Nada más Bien, bien, bien Bien Creo que Parece que por acá Va el primero Nah Termina el segundo Lamentable 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 ¿Fue ese internet, boludo? ¿Ese internet? ¿Sin Movistar? Lamentable ¿Se puede jugar?